Gracias. 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 Buenos días, profesor. Buenos días. Muy buenos días a todos. Llegaron dos compañeros más. Ah, buenos días, profesor. Buenos días. Espero que estén todo muy bien. Hayan tenido un inicio de semana sin percances. Gracias. Está el sistema grabando, así que no es necesario reanudar nada porque lo dejé para que comenzaran las grabaciones de inmediato. Vamos a tratar de retomar donde quedamos la semana pasada. Si recuerdan lo último que vimos, antes obviamente de toda esta introducción que hice, fue el tema del análisis ya más de vectores, en donde les comenté que para poder trabajar con un vector, nosotros tenemos que saber que este vector requiere una magnitud. Una magnitud y una dirección. Como vamos a trabajar con una fuerza normalmente, nosotros tenemos que conocer cuál es la magnitud de esa fuerza y su dirección. Y además, una vez que conozcamos su dirección, conozcamos la fuerza, podemos descomponer esa fuerza en sus diferentes direcciones, sea en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque muchas veces yo tengo que calcular más o menos que una fuerza que está en 3D. a donde se está orientando la mayor fuerza, por ejemplo, imaginémonos lo siguiente. Nosotros tenemos acá un aro que está conectado a un sistema en el cual nosotros tenemos que empujar ese sistema para hacerlo mover. Y nosotros tenemos un eje de referencia, X y Z, y hay una fuerza vectorial que está... Amarró así, ahí está. Amarró esta oreja, aquí la conectó a su puente grúa o a otro camión o a un tecle. Entonces, cualquier sistema que genere que esto, usted le esté desarrollando una cierta tensión. Y usted conoce la fuerza, conoce que esa fuerza es de 5.000 newtons. Entonces, este anillo va a verse, se va a ver, se va a ver generando una serie de fuerza, en donde nosotros vamos a decir, primero tenemos que descomponer esta fuerza en su eje X, en su eje Y, y en su eje Z. De esta manera. Vamos a poner de inmediato el eje X, el eje Y, y el eje Z. Esta fuerza me genera tres, tres grandes componentes, y esas componentes actúan de esta manera, muchachos. Exactamente de esta manera. Vamos a... Voy a tener una componente en X, la dejé grande para ver qué es lo que se está generando. Una componente en Y, y una componente en Z. Si nosotros tomamos esta componente en Z, por ejemplo, y la llevamos acá, tiene la misma magnitud y dirección. ¿Qué dirección es? Hacia los Z positivos. Ahí está su componente Z de la fuerza F de 500 newtons. No, de 5.000 newtons, disculpen. También tengo esta fuerza, que es un vector, que es una componente de la fuerza F. Muchachos, esta fuerza, esta fuerza es la más grande de las tres componentes, pero no es más grande que 5.000 newtons. Ojo ahí, no puede ser más grande que 5.000 newtons. Si está la resultante, y la resultante va a ser la suma de todas las otras, la suma al cuadrado, y una vez que la tenga esa suma, le saco la raíz cuadrada, obviamente. Es un elemento que lo vamos a ver hoy día, cuando estemos analizando ya el trabajo de operatoria en el eje cartesiano. Pero eso es lo que quiero entender. Mire, este elemento, el elemento, ¿a qué fuerza está siendo sometido? ¿A qué tipo de esfuerzo nosotros estamos sometiendo este elemento que está aquí? Es un trabajo que ustedes van a tener que hacer constantemente de análisis. Tenemos una fuerza X que es axial a este elemento, por ende, lo está tensionando. Y además, como es el vector más grande, es el que le está provocando mayor esfuerzo, por ende, este elemento, a lo que tiene que resistir con mayor esfuerzo, con mayor resistencia, es ese esfuerzo que le genera la fuerza F de X, que es la componente X de la fuerza, que está generando un esfuerzo de tensión, lo está tratando de sacar. Pero la FI y FZ está generando otro tipo de esfuerzo, está generando un esfuerzo de corte. Si se da cuenta, va a generar que esto se vaya a cortar. Piénselo así, que usted tiene este elemento, este va a ser su perno, por ejemplo. Le dejamos el perno y lo vamos a soldar a una piola de acero, y ahí vamos a generar un esfuerzo, aquí. Esta es la fuerza. Esta es la fuerza. Esta fuerza no va axial al perno. Si se da cuenta, lo dejé con un ángulo. Pero tiene una componente, la componente es axial a este eje, que es lo que está generando, que es una tensión a este elemento. Lo está tratando de sacar. El sistema no le va a permitir salir tan fácil, por ende va a resistir. Pero esa resistencia también puede verse afectado que el elemento, el elemento que estamos analizando, se vaya a fracturar, porque lo estamos tensionando tanto, que como ustedes vieron en tecnología, los materiales, que van a hacer, va a haber un esfuerzo que va a lograr que se empiece a estirar y hasta llegar a la zona de afluencia, después al punto de ruptura y finalmente tendría una fractura. Pero también esta fuerza tiene una componente en el otro eje, en el eje, como en este caso, en el eje Y y en el eje Z. Es más pequeñita. Aquí nosotros veríamos eso solamente, esta parte. Y por el otro lado venía un poquito más largo, más grande a lo mejor, pero nada más grande que esta componente. Esta componente que es la componente X. Para este caso, todos los casos van a ser diferentes y eso tenemos que ir analizando. Y eso les voy a enseñar yo para que usted tenga el cuidado de elegir una sobre otra. Como habíamos indicado, esto no se va a mover, porque nosotros estamos en estática. Por ende, estamos en el momento inminente al movimiento. Nosotros, como estamos analizando ejercicios de estática, los cuerpos no tienen movimiento, están a punto de moverse. Eso se llama movimiento inminente. Entonces, vamos a tener que ver una serie de ejercicios para fortalecer esa parte de vectores. Y, en nuestro caso, sabemos que vamos a tener vectores, pero también vamos a tener escalares. Un escalar puede ser multiplicado con un vector. Yo puedo operar, puedo decir, mira, yo tengo el siguiente vector, que es esto. Este es mi vector y este vector lo voy a multiplicar por dos. ¿Qué significa? ¿Cómo quedaría ese vector? Quedaría mucho más grande y quedaría el doble de grande. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando por dos, lo estoy amplificando. Pero también lo podría reducir. Si lo multiplico por 0,5, por 0,25, lo voy a reducir. Entonces, ese escalar me permite multiplicar diferentes vectores. Y lo que nosotros normalmente vamos a hacer, vamos a multiplicar un escalar que está asociado a la fuerza, a un vector que le vamos a llamar vector unitario. El vector unitario es un vector que solamente me indica una dirección. Pero antes de llegar a eso, tenemos que tener claro que un escalar es un número real. Es un número real. Ese número real no me va a indicar dirección. Y ahí tenemos el tiempo, la masa. Por ejemplo, la masa es un escalar, la masa. En cambio, el peso ya no es un escalar. El peso es un vector. Porque el peso nosotros le damos una dirección. Y al darle una dirección al peso, ya podemos decir que esto se transforma en un vector. Existen dos formas de obtener la suma de dos vectores. Normalmente voy a tener dos vectores y yo voy a querer obtener otro vector que va a ser el vector resultante. Por ejemplo, cuando quieras sumar dos vectores, lo importante de esa suma o lo que quiero de esa suma es obtener un vector resultante. Entonces, me doy un segundo y voy a explicar dos formas de resolver esto. Creo que cometí un error. Ahora lo resuelvo ese error. Vamos a dejar esto acá. Compartir nuevamente. Acá. Aquí tenemos dos vectores. Tenemos dos vectores. Tengo el vector U y el vector V. Muchachos, normalmente, yo cuando hablo de vectores, yo lo identifico de la siguiente forma. Por ejemplo, el vector U, yo le hago esta sombrita. Y los libros que le dejé, por ejemplo, el Hebeler, también los deja con una sombra oscura y hace referencia a que es un vector. Hay otros libros que hacen esto. Esto es un vector para esos libros, sobre todo los libros asociados a la física. Los libros que están asociados a la estática normalmente utilizan una letra con sombra, como con negrita más potente. Pero va a depender el libro. Entonces, aquí les voy a ir explicando las dos opciones. Pero yo, por lo menos, manejo la opción del uso de esta sombrita. Dígame, don Matías, que levanto la mano. Profe, ¿puede retroceder una diapositiva? No hay problema. Ya, profe. Gracias. Yo voy a hacer esto que está acá abajo. Lo voy a hacer en esta próxima diapositiva, ¿ok? Acá. Para ir explicándoles bien cómo se desarrollan estas dos opciones de suma de operatoria para sumar dos vectores. Entonces, lo que tengo yo acá es una suma, ¿ok? Es una suma de dos vectores, ¿ok? El vector U, el vector B, y eso me va a dar una resultante. Una resultante. Vamos a poner esta R asociándolo a una resultante. Entonces, lo primero es determinar qué procedimiento vamos a utilizar. ¿Qué le hacemos? Construcción triangular. Vamos a utilizar esa forma para resolver esto en primer lugar, la construcción triangular. Entonces, la construcción triangular, al igual que la regla del paralelogramo que vamos a ver más adelante, se inicia siempre indicando el eje de referencia. Mi eje X y mi eje Y. Mi eje X y mi eje Y. Si tuviésemos el eje Z, hay que agregar el eje Z. Pero siempre se parte con esto. Voy a ver entonces qué me están pidiendo. En primer lugar me dicen el vector U. Aquí tengo mi vector U. Ahí está. El vector U, si nos damos cuenta, tiene una magnitud y tiene una dirección. Por ejemplo, el vector U podría ser esto, muchachos. Esto lo vamos a ver cuando ya estemos resolviendo de forma cartesiana, que es más fácil, es más sencillo, es más útil, más rápido. Esto lo explico porque es parte del contenido, pero lo que vamos a estar utilizando después, más adelante, va a ser esta forma de resolver mediante el eje cartesiano. Aquí yo tendría, por ejemplo, 3 y tongo, 3 y tongo, más 5 j tongo. Y. Ahora, midón. Espere, ya. Están pasando la calculadora, porque voy a tener siempre la calculadora en la mano. ¿Verdad? Entonces, en este caso, yo tengo un vector que este vector me dice, ojo, usted tiene 3 unidades hacia el eje X. Yo podría marcar acá, uno, dos, tres unidades, uno, dos, tres unidades, y tiene cinco unidades en el eje Y. El Y-tongo está asociado siempre al eje X, y el J-tongo está asociado al eje Y. Aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo genero entonces acá, acá y digo, mira, aquí está mi eje U. Así vamos a trabajar más adelante. Pero, por mientras, antes de llegar a eso, vamos a trabajar de otra manera, asociando la suma de vectores mediante la construcción triangular y la paralelograma U, para explicárselo bien. Entonces, lo que usted tendría que hacer, si a usted le van a dar la construcción triangular, la construcción triangular, lo que va a hacer, va a tomar este vector U, que ya conoce su dimensión, conoce su dirección, y lo va a asociar directamente al punto de origen, al punto de origen de su eje. En el cero, cero, cero en X, cero en Y. Y ahí está su vector U. ¿Por qué partí con el vector U? Porque acá me dice U más V. Entonces, ya que tengo S, voy a buscar mi vector V, ya que me están diciendo que es la suma del vector U con el vector V. Voy a dejarlo más horizontal posible. Antes de eso, ¿cómo me debería quedar, si lo trabajo de forma cartesiana, este vector V? Me debería quedar, por ejemplo, profesor, S6, J-tongo. No, 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 disculpe. El J-tongo está asociado al eje Y. Y si fuese así, yo tendría un vector hacia arriba. Que no es el caso. El vector V, si usted lo observa, ese vector V tiene solamente una dirección. Y esa dirección está hacia el eje X. ¿Y qué habíamos dicho? En el eje X está asociado el Y-tongo. El J-tongo está asociado al eje Y. El Y-tongo está asociado al eje X. No se olvide de eso. Pero yo con el Y-tongo le doy la dirección. Ya habíamos dicho que para hablar de un vector tiene que tener magnitud y tiene que tener dirección. Por ende, aquí me falta un número que acompañe a ese Y-tongo. Mi escalar. El escalar que está acompañando a la dirección. Entonces, este sería la magnitud. Y este sería la dirección. ¿Ok? Vuelvo a buscar este vector. Recuerde que estamos en construcción triangular. Y donde terminó el vector U. ¿Por eso era el vector U? ¿Cuál era? Ahí tiene usted el vector U. Donde terminó el vector U, usted va a dejar su vector V. Ahí. Ahí está. El vector U y el vector V. Usted probablemente va a conocer este ángulo. Va a saber que ese es un ángulo theta, un ángulo alfa, independiente del ángulo, usted lo va a conocer. Y si no lo conoce, lo tiene que calcular. Hay diferentes maneras de calcular. Y va a ser, cada ejercicio va a ser diferente para el cálculo de aquello. Entonces, posteriormente, que usted ya tiene esas dos sumas, profesor, ¿qué pasa si hubiese habido más W, primero tendría que indicarme a usted cómo está ese vector W. También dice el profe, el vector W era así. Bueno, como era U más V más W, yo tomo este W y lo dejo aquí. Si se da cuenta, voy haciendo una conexión. No es el caso, no es el caso, pero en caso de, ya saben lo que tendría que hacer, una suma de vectores uno a uno a uno. Donde termina uno, inicia el otro. Donde termina el otro, inicia el otro. Y así, hasta hacer el barrido de todo. Una vez que ya tenga este vector W y el vector W listo, usted va a generar desde el origen, desde el origen, va a generar un vector nuevo que inicia en el origen de toda esta suma y va a terminar donde finalizan toda esta suma, toda esta suma de vectores. Y a ese vector, usted lo va a llamar el vector R. Y ese vector R va a tener otro ángulo, si aquí lo habíamos llamado el ángulo de theta, este va a ser un ángulo alfa y ojo, que no va a ser la mitad del ángulo theta, para nada. Si aquí tenía el ángulo theta, usted no puede decir que alfa es igual a theta medio. eso está malo. Tengo que hacer ese cálculo y ese cálculo lo tengo que hacer con trigonometría. Les voy a dejar después un software que se llama que se me olvida el nombre se llama GeoGeva se lo voy a anotar acá se llama GeoGeva GeoGebra 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 me faltó algo GeoGebra ahí este otra vez ese error que se me olvida GeoGebra ¿no? Este software trabaja con vectores hace suma vectorial y le puede servir como para este ejercicio y les va a entregar todos los resultados que nosotros estamos esperando ojo que si usted me dice profe yo lo podría usar para el certamen no hay ningún problema si yo quiero que usted pueda resolver ejercicio y encuentre la mejor forma espectacular si además entiendo un software ¿no? me diga feliz además vamos a utilizar me preguntan si vamos a utilizar esta GeoGebra en primera instancia no voy a utilizar esta capaz que después cambie de idea pero porque yo voy a usar el m de sol m de sol como no me voy a centrar tanto en la suma vectorial para para el análisis porque esto ya usted lo va lo va a manejar en cambio el m de sol me va a servir para hacer mejores análisis esto es como una herramienta para el tema solamente de de vectores pero este ya es de mecánica técnica ¿ok? ¿es una E o una D al final? ¿esta? no abajo m de sol es con D esta es una D sí es una D voy a escribir acá mejor en el chat m m de sol tal como me preguntan ahí el 3.5 es bastante adecuado está el 4.0 pero ya con el 3.5 le permite hacer todo lo que vamos a hacer y no hay mucha actualización de uno a otro así que no no hay problema entonces muchachos así nosotros vamos a obtener la construcción triangular tomando uno a uno ¿ok? un vector después el otro vector ¿ok? pero también tengo otra forma que se llama la regla del paralelogramo paralelogramo esta se enfoca en lo siguiente al igual que la construcción triangular usted tiene que partir siempre con la identificación de la identificación de los ejes ¿ya? de referencia entonces como habíamos hecho anteriormente voy a verificar que me están pidiendo sumar en este caso me están pidiendo sumar u más v entonces voy acá donde está mi vector u y digo este vector u que es el primero que me dice que hay que sumar lo tomo con su dirección con su magnitud y lo dejo nuevamente adivinen en el origen pues me voy a buscar el segundo que es el vector v ¿ah? lo voy a buscar ¿ah? y si lo dejo acá es que estoy remitiendo la construcción triangular y ahora quiero hacer la regla del paralelogramo entonces acá se debe tomar este y lo deja ambos ambos en el origen ¿eh? ambos quedan en el origen ¿eh? posteriormente que haya desarrollado eso va a generar dos líneas extra que no estaban anteriormente estas líneas va a ser una paralela a uno de los vectores ¿ah? una va a ser paralela a uno de los vectores en este caso una línea paralela al vector u y una línea paralela al vector v voy a volver a recordar acá los nombres de cada uno de estos este era el vector u y este es el vector v ¿ah? a esta línea la voy a llamar L1 y a esta la voy a llamar L2 estas líneas que son paralelas la L1 por ejemplo yo la voy a tomar verifico que es paralela sí profesor es totalmente paralela y la voy a arrastrar hasta encontrarme con la flecha o sea el punto final de mi vector contrario en este caso mi vector contrario era el vector v que es el vector que estoy sumándole al vector u y obviamente me llevo esto que esta era la línea 1 y L2 ¿qué vamos a hacer? profesor va a tener que tomar este vector o disculpe esta línea que es paralela al vector v y lo va a llevar hasta donde termina este vector u ahí justamente movemos esto acá y posteriormente esto lo vamos a hacer de otro color vamos a usar un color naranjo para nuestro vector mi vector nuevo va a nacer en el origen y va a terminar donde se intersecta L1 y L2 y ahí le voy a dar el correspondiente nombre y a este le voy a llamar el vector R ese vector R tiene una magnitud y ese vector R tiene una dirección esa magnitud y esa dirección es totalmente diferente a U y a V es un nuevo vector y para calcular eso necesito recordar la ley del seno y la ley del coseno porque en unos minutos más lo vamos a resolver un ejercicio utilizando eso pero si se da cuenta yo aquí no resolví un ejercicio sino que les di la metodología de cómo utilizar la construcción triangular y la regla del paralelógrafo para que no se le olvide cómo se solucionan estos ejercicios entonces antes de eso voy a borrar esto que hice la grabación está quedando así que ahí no hay problema si es que alguien quedó con alguna duda antes de eso tal como le había comentado existe muchas veces la necesidad de multiplicar un escalar no disculpe la necesidad de multiplicar un vector por un escalar nosotros ya hicimos una suma de vectores pero no hemos hecho una multiplicación de un escalar con un vector vamos a tener esa oportunidad muchas veces y la necesidad de realizar esa multiplicación por ejemplo si yo tengo el vector A y el vector A está dado por 3 y tongo más 4 j tongo yo digo ¿sabes qué? necesito multiplicar 3 por A bueno el resultado quedaría este nuevo vector que sería 9 y tongo más 12 j tongo profesor que hizo multipliqué este escalar a cada componente de mi vector 3 por 3 9 3 por 4 12 si hubiese sido un negativo hubiese quedado todo negativo y si este hubiese sido negativo bueno positivo por negativo acá hubiésemos quedado con algo negativo ¿no? pero siempre se multiplica por el itongo siempre primero por el itongo sí siempre el orden de su vector i j k ese va a ser siempre el orden i j k y así tampoco se le va a ser difícil cuando veamos el producto cruz que hablamos de i j k y hacemos una serie de operatoria sentido horario contra reloj ¿no? entonces el producto de un escalar a ahí aparece un vector a disculpe un escalar voy a subir esto un escalar a ¿por qué queda esa sin sombrita? porque es un escalar si hubiese dejado esa de esta manera con una especie de sombrita estaría hablando de el vector a pero aquí estoy hablando de esto es como decir profesor usted indicó esto pero después en otra parte indicó esto ya pues aquí te estoy hablando de el vector a y aquí te estoy hablando de la magnitud de el vector a o sea aquí cuando hablo de la magnitud estoy hablando de un número real ¿no? y ese número real puede ser referente a una fuerza o una distancia ¿no? ahí está el vector u con sombrita y esto se va a describir como un nuevo vector a u ¿no? el escalar a el vector u en muchos libros en muchos libros cuando quieren describir la magnitud de un vector le agregan estos libros ¿ya? para que no se vaya a confundir si está buscando un libro y estudia de un libro y aquí va a aparecer por ejemplo veinte profesor no entendí ¿por qué si están hablando de un vector no agregaron el tongo el j-tongo y el k-tongo porque al agregarle estas dos flechitas están hablando de el valor ¿no? de la magnitud de un vector ¿no? de la magnitud de un vector no están hablando de un vector si estuviesen hablando de un vector te hubiesen dejado de esta forma ¿no? y aquí hubiesen dicho diez y tongo más j-tongo aquí tengo que buscar el numerito para que me dé eso pero no va a ser tan fácil pero siempre que hablamos de un vector lo desarrollamos con esa sombra si quiero la magnitud puedo utilizar estos ¿no? esas esas dos líneas que cierran a su vector pero por mi parte yo no utilizo eso y yo solamente utilizo esto ¿no? con sombra o sin sombra ¿no? y obviamente puede obtener uno un vector ¿ya? que esté multiplicando por multiplicándolo por un escalar que puede ser negativo ¿y qué significaría eso? que mi nuevo vector resultante me quedaría probablemente con un sentido diferente por ejemplo tengo tengo este vector acá que sería mi vector a ahí lo voy a dibujar como vector a si me dicen mira usted lo tiene que multiplicar por menos uno ¿cómo te quedaría? ah profe ya sé me va a quedar esto pero con sentido contrario ya no me va a quedar como me había quedado el anterior que era hacia lo de x positivo ahora me queda hacia lo de x negativo ¿por qué? porque estaba multiplicando por este menos uno y también podemos multiplicarlo por un escalar que va a amplificar su vector o aquí por un medio que va a disminuir la magnitud de su vector tenemos esas diferentes opciones un tema bastante importante que lo vamos a utilizar ya constantemente va a ser nuestros vectores unitarios ojo cuando hablo de vectores unitarios nuevamente va a tener que tener claro que va a aparecer una letra con una sombrita entonces existen dos formas que en los diferentes libros explican el vector unitario o lo describen hay libros que lo describen con una letra u y hay otro que lo describen con una letra e como es un vector ambos le hacen sombrita por ejemplo acá con una letra e sombra un vector unitario es simplemente un vector cuya magnitud es igual a una unidad ¿qué significa eso profesor? que si usted tiene un vector unitario y yo quiero saber la magnitud de ese vector unitario la magnitud de un vector unitario es igual a uno si yo tengo un vector unitario y quiero conocer su magnitud va a ser igual a uno o sea profe no me sirve para nada no te sirve para nada en caso de que tú quieras cambiar la magnitud de un vector pero si te va a servir mucho para conocer la dirección de un vector esto es muy utilizado cuando vamos a trabajar con vectores fuerzas porque nosotros a partir de un vector que vamos a tener un vector de distancia porque mucho de nuestro ejercicio nosotros tenemos las distancias de diferentes puntos donde usted va a dar un cablecito con el equipo que quiere mover yo con eso mido distancia en X en Y en Z que es fácil en la realidad lo puedo hacer mido esas distancias en X en Y en Z y a partir de ahí yo podría generar un vector asociado a la distancia y a eso se le llama un vector posición con ese vector posición yo lo lo que puedo hacer es saber cuál es su vector unitario porque muchachos todos los vectores tienen en el interior un vector unitario oculto pero hay que saber cómo obtenerlo cómo puedo sacar ese vector unitario de ese vector que está ahí tengo que buscar las diferentes opciones entonces para lograr eso si yo quiero conocer por ejemplo el vector unitario de un vector A lo que tendría que hacer es primero tener el vector A segundo dividir a ese vector A por la magnitud de su propia magnitud tengo que dividir por la magnitud de de este mismo vector profe cómo puedo hacer eso no lo entiendo muy bien veámoslo imagínense que usted tiene el vector A que está dado por cuatro cuatro y tongo menos seis j tongo lo primero que tengo que hacer entonces ya sé cuál es mi vector mi vector unitario me disculpe mi vector A es cuatro menos seis j dividido por la magnitud tengo que obtener la magnitud de A profesores usted no lo ha explicado no lo voy a explicar más adelante pero aquí voy a hacer un adelanto un adelanto de esa parte un spoiler entonces aquí tengo cuatro usted lo va a elevar al cuadrado más siempre va a ser más ahí y lo que está aquí como bien este negativo usted va a indicar menos seis al cuadrado profesor como usted está elevando al cuadrado ese negativo va a quedar positivo correcto entonces con el tiempo usted va a darse cuenta que no es necesario poner ese negativo el resultado sería la raíz cuadrada de cuatro al cuadrado más seis al cuadrado profesores menos seis bueno ponga menos seis pero utilice el paréntesis pero va a ser lo mismo que poner seis y ese resultado es siete coma dos uno 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 profesor hace un escalar está dividiendo esto entonces ¿sí? estoy dividiendo este vector ¿sí? alguien me preguntó algo me habló ¿no? estoy escuchando voces entonces ¿cómo quedaría este vector unitario? tendríamos el tal como alguien me preguntó profe ¿hay que seguir el mismo orden? correcto primero cuatro dividido siete punto dos uno 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 y eso me da el valor de cero coma cincuenta y siete y tomo mantengo el negativo mantengo el negativo porque es importante mantenerse el negativo porque ese negativo me está dando una dirección me está diciendo que ojo ese vector va hacia lo i negativo si lo hubiésemos hacía en un plano estaría yendo hacia abajo menos ahora voy a poner seis dividido siete punto dos uno 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 eso me da el valor de ocho disculpe no es cero coma ocho treinta y dos j tomo y ahí lo que tiene usted es un vector unitario que te entrega solamente una dirección y en su calculadora intente sacar la magnitud de este vector ¿cómo podría hacer eso? bueno pone la raíz cuadrada abre paréntesis en su calculadora pone cero punto cinco cinco cuatro siete al cuadrado nuevamente ya que va a sacar este esta magnitud no es necesario que ponga ese negativo o si quiere poner negativo pone paréntesis negativo el valor cierra paréntesis y todo eso lo eleva al cuadrado pero el tiempo como les digo se va a acostumbrar a no si da lo mismo poner ese negativo ahí más cero coma ocho treinta y dos al cuadrado el resultado me va a quedar muy muy cercano a cero es más me dio cero coma nueve 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 cinco ocho muchos nueve y al final un cinco ocho ¿por qué aparecen esos cinco? no uno por todos los decimales que no que no dejamos que fuimos truncando ¿ya? pero por ejemplo si yo hago esto mismo en un Excel para que me crea Excel yo hago esto mismo en un Excel en Excel me va a mantener toda esta cantidad de números ¿ya? y cuando saque ¿ya? ese ese valor de esa magnitud ¿ya? me va a dar muy cercano me va a dar uno no cercano como en la calculadora porque aquí yo fui anotando los valores truncados entonces imaginémonos que aquí yo tengo el vector a y lo voy a dejar en negrito para recordar la diferencia cuando hablo de un vector y cuando hablo de otra cosa aquí van a estar asociados todos los y y j tongo es la forma que yo puedo trabajar acá en el Excel ojo ya no no voy a agregar en la misma celda el el itongo pero todos sabemos los que están en esta columna van a estar ahí con asociado al itongo entonces habíamos dicho que nosotros teníamos un vector a a ver si me ayudan en la cuatro y tongo menos seis cuatro tongos si me equivoqué me dicen profe no era así entonces yo aquí voy a poner el cuatro y aquí voy a poner menos seis y aquí voy a decir magnitud cuál es la magnitud de ese valor de la magnitud de voy a poner y acá y el resultado no voy a poner acá abajo me parece así después puedo incluir otro vector otro vector y vamos sacando la magnitud ¿por qué? porque eso es bueno trabajar con Excel lo puedes dejar como automatizado lo deja automatizado entonces aquí me piden sacar la raíz entonces recuerden si yo quiero sacar la magnitud de un vector la magnitud de un vector es la raíz cuadrada de la primera componente ojo no va en esta parte no va en el hitongo porque estoy sacando esas direcciones estoy trabajando solamente con la magnitud entonces me van a quedar solamente las componentes al cuadrado más la componente i al cuadrado esto yo dije cuatro al cuadrado más seis al cuadrado esto mismo yo lo llevo acá y en Excel la raíz la ubico de esta manera me dice raíz devuelve la raíz cuadrada de un número perfecto ¿qué número? cuatro pero no voy a poner cuatro voy a ir a buscar la celda mejor esa celda y así después cambio esa celda y me queda el tiro el trabajo listo y eso al cuadrado por lo menos yo tengo que apretar dos botones aquí y me sale ese signo como un sombrerito y ahí pongo dos profesor sabe que yo en mi Excel no lo encuentro y no encuentro y busqué copialo por ahí búsquelo o si no diga entonces como no puedo hacer eso multiplico dos veces la celda eso también debe elevar al cuadrado un número al cuadrado porque si fuese al cubo bueno vuelvo a multiplicar otra vez esto estoy elevándolo al cubo si fuera cuatro cuatro veces por lo mismo trate de buscar este signo ¿ah? ese sombrerito normalmente todos lo tienen en el teclado pero para llegar a eso hay que apretar por ejemplo yo control disculpe yo tengo que apretar control y más la la tecla al jere apreto los dos y luego ese ese signo del sombrerito y después pongo espacio ¿ah? ahí queda o inmediatamente dos ¿ah? eh recuerde aquí estoy ya elevando al cuadrado la componente x me falta la componente y al gr más control y ese sombrerito espacio ¿ah? y me queda prácticamente listo y el dos y obvio cerrar el paréntesis ¿ah? si yo tengo muchos paréntesis el sistema me va dejando con colores los paréntesis me va avisando oye te falta cerrar un paréntesis hasta el último el negro ¿ah? siguiente y mire la magnitud a mí me había dado dos coma disculpe siete coma dos uno 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 y nos puse el cero dos cinco cinco por allá más si yo agrando esto ¿ah? y le puedo dar más decimales me permite darle más decimales eso es lo bueno del del Excel ¿ah? ¿por qué? porque el Excel me muestra un valor en este caso yo lo puedo dejar con menos decimales por ejemplo lo voy a dejar así pero él cuando va a operar él ya guarda todos los otros decimales ¿ah? pero me muestra lo que yo quiero que me muestre ¿ah? ahora ¿cómo quedaría entonces eh u el vector u el vector u ¿ah? el vector u va a quedar de la siguiente manera y j porque recuerde el vector u también es un vector no deja de ser vector estoy diciendo que es un vector unitario nunca he dicho que no es un vector es un vector unitario por ende como es un vector tiene que tener y tongo j tongo profe me apareció me apareció uno que sería solamente j ya pero tiene uno de los dos ¿ah? es más si a lo mejor estamos trabajando en el eje con en el espacio podríamos tener un vector ¿ah? unitario que tenga solamente catongo y sigue siendo un vector porque tiene un versor mientras tenga un versor ya es un vector recordando lo que le había indicado ¿cómo obtenemos un vector unitario? profesor usted dijo que era el vector el vector dividido por la magnitud el vector dividido por la magnitud y componente a componente primero voy a ir a la componente a sub x ¿cuál es la componente a sub x? aquí lo tiene usted por ese 4 y por lo mismo a ese lo divido por 2 disculpe por 7 2 1 1 lo que hice delante ahí está solamente que aquí se está obteniendo toda la cantidad de datos que guarda el Excel no solamente los que yo mostré delante eso mismo mostré yo delante 0 4547 pero el 002 ya no lo había utilizado lo había truncado y acá como es un vector dirección de alguna manera un vector unitario que me va a indicar la dirección de mi vector yo aquí no puedo dejar afuera ese negativo no es como cuando saco la magnitud cuando saca la magnitud y dice muchachos déjenlo fuera aquí no mucho cuidado tiene que ir ese negativo entonces yo voy acá y selecciono ese casillero esa celda y lo divido por su magnitud me da menos 83 20 53 y si quiero calcular la magnitud de ese vector que vamos a hacer nuevamente profesor raíz de esa componente sobre el cuadrado busque ese sombrerito ahí está el sombrerito al cuadrado al cuadrado más más esa la celda donde está la componente j o la componente y que acompaña el j tongo de este vector unitario al cuadrado y cierra delante cuando lo hice yo me dio 0,9999995 pero en el Excel quien no va truncando nada y va manteniendo todo me da exactamente el valor de 1 entonces aquí queda claro que el trabajo que hicimos lo acabo de comprobar y está bueno y me sirve para la parte de comprobación de este ejercicio ¿Profe? ¿Sí? ¿Consulta cómo fue que hizo la I y la J? ¿En qué parte? ¿En esta? ¿Sí? Ya recuerde 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 muy bien esto que el vector unitario se desarrolla de esta manera a sub x y tongo más a sub y j tongo todo eso dividido por la magnitud entonces ¿Qué voy a hacer yo cuando quiera obtener el vector unitario voy a decir voy a subir esto un poquito déjenme dos segundos voy a subir esto tendríamos el vector unitario sería a a x dividido por la magnitud y tongo más a sub y dividido por la magnitud j tongo se da cuenta que lo que estoy haciendo a la componente x lo divido por la magnitud del vector a la componente y de ese vector lo divido por la magnitud de ese mismo vector siempre estoy trabajando con el mismo vector cuando estoy trabajando con el vector unitario y eso mismo yo lo llevé acá porque una cosa es verlo aquí y otra cosa es verlo en el excel mire que tengo ahí ah profe usted fue a buscar entonces usted fue a buscar el b2 que es el b2 b2 ah ahí está profesor esa es la componente x de su vector y porque lo está dividiendo por e2 aquí está e ahí está 2 nuevamente es la magnitud del vector a es la magnitud del vector a perfecto entonces lo que usted obtuvo aquí es el vector unitario pero en la primera parte tengo que calcular la componente x del vector unitario y ahí calculé la componente x del vector unitario 4 dividido por 7,21 y para este que está acá profesor lo que hizo usted tomó ese menos 6 menos 6 y lo dividió por 7,21110255 y esto le dio ese valor exactamente eso fue lo que hice espero que le haya quedado más claro volvamos a la ppt yo más adelante muchacho en la en el aula yo les voy a subir estos ejercicios que estemos desarrollando en Excel porque uno algunos se se van a confundir entre ponerme atención a mí y otros quizás se van a enfocar más en en la ecuación en las funciones del Excel más que en el contenido de la asignatura entonces si no me alcanzó a seguir muchas veces no pude no entendí cómo tomo ese después va a verlo en el Excel que yo le voy a subir y va a hacer la comparación entre lo que hizo usted y lo que hice yo aquí encontré el error que tuve otro que son más avanzado en Excel me van a estar viendo y van a estar viendo el material y no van a tener problemas el otro quizás que le cuesta más el Excel van a pero no le cuesta el Excel a lo mejor le cuesta más el contenido entonces ahí van a tener que ir buscando la estrategia lo bueno que van a tener tanto este video como el material de lo Excel que estoy trabajando ok esa es la el que hice ahora no creo que sea tan necesario subirlo pero porque ya vamos a ver ejercicio y ahí ya vamos a aplicar lo que mostré recién frente a otros más la ley del seno y la ley del coseno para resolver para resolver regla del Tom Brandon Tom Brandon se la activó el micrófono ahora sí no vayamos a escuchar algo que no quisiéramos escuchar regla del paralelogramo paralelogramo y para construcción triangular para ambas la ley del seno y la ley del coseno vamos a resolver un ejercicio de ese estilo con esta forma de la ley del seno y la ley del coseno si no si no recuerdan la ley del seno y la ley del coseno si usted tiene un triángulo ojo que este triángulo no tiene por qué ser un triángulo rectángulo ni cualquier triángulo le va a servir la ley del seno y la ley del coseno usted va a poner letras a cada lado a cada lado de su triángulo aquí tengo el lado A por ejemplo el lado A el lado B el lado B y el lado C el lado A si usted lo observa bien yo proyecto ese lado A yo proyecto ese lado A y se va a encontrar directamente con el vértice que corresponde al ángulo alfa entonces de alguna manera A está asociado con el ángulo alfa ok si vemos bien el lado B el lado B está al frente de este vértice y está asociado al ángulo beta entonces el lado B va a estar asociado con el ángulo beta el lado C va a estar asociado con el ángulo gamma aquí aparece una C pero en muchos otros textos va a aparecer el ángulo gamma entonces yo aquí se lo estoy explicando tanto como aparece acá con A con B minúscula pero si usted busca otros textos no aparecen estas letras minúsculas sino que aparece alfa beta y gamma pero es lo mismo tenga esa claridad que lo importante es que cuando vea este triángulo usted vaya a transformar este lado que muchas veces ese lado va a ser una distancia pero en otras ocasiones puede ser una fuerza va dependiendo cada ejercicio la mayoría del ejercicio van a ser fuerza en los lados no tiene que pensar entonces lo que yo estoy buscando esos lados que veíamos en el triángulo ahora son fuerza correcto y por ende cuando yo obtenga un vector resultante ese vector resultante no va a estar asociado a una distancia va a estar como el resultado de una fuerza y lo otro es que la ley del seno involucra unas razones me dice que la razón entre el lado A y el seno de este ángulo está bajo una razón que es igual a la razón que tengo entre el lado B y el seno de este que va a ser exactamente igual a la razón que voy a tener entre C el lado C con el ángulo gamma o C minúsculo si yo hablo de razón significa que es una división o sea por ejemplo yo voy a tener acá 50 seno de seno de alfa por ejemplo si usted dice seno seno de 30 grados y está preguntando por el lado B pero conoce el ángulo del lado B que era 45 usted puede resolver esto hace una regla de 3 dice que B que el lado B va a ser 50 por el seno de 45 dividido por el seno de 30 eso lo lleva a la calculadora dice 50 recordando que su calculadora tiene que estar en degree no en radianes 50 por el seno de 45 dividido el seno de 30 y esto me indica que el lado B tiene una fuerza o una distancia dependiendo que información teníamos acá de 70 con 71 entonces ese es el trabajo que usted tiene que ir desarrollando ahora si tiene el lado C y le preguntan por el ángulo resolvámonos para que no les quede duda no les quede duda aquí al contrario el lado lo tengo aquí el lado lo tengo sé que era 50 la razón inicial por el seno de 30 grados y aquí conozco el lado C el lado C es 42 40 cuál es el seno de el lado C o el lado gama me prefiero hacerlo por el lado gama lado gama bueno usted dice voy a despejar ¿qué tengo que despejar? gama entonces en primera instancia no puedo llegar y despejar gama entonces voy a despejar primero el seno de gama entonces llevo el seno de gama hacia acá hacia acá hacia acá arriba por ende ese 50 que tenía acá como lo estoy despejando este lado estaba arriba ahora va a pasar para abajo o pasa dividiendo 50 por el otro lado nosotros ya teníamos el 42 y este seno de 30 que estaba abajo pasa al otro lado arriba o este lado que estaba dividiendo pasa al otro lado multiplicando seno de 30 ambos son son grados recuerden no este no es grado disculpen 50 es una distancia una fuerza entonces resolvemos el seno de gama va a ser igual en su calculadora usted va a poner 42 por el seno de 30 todo eso dividido por 50 y me da el valor de 0 coma 42 y no me dan más decimal eso es lo que estoy justo ahí profesor ahora despeje el gama despejo el gama y el seno pasa al otro lado como un seno a la menos 1 0 42 entonces usted en su calculadora lo que va a buscar justamente normalmente normalmente en todas las calculadoras ese seno a la menos 1 usted lo encuentra con shift seno y en su calculadora arriba del seno del sin de repente aparece como sin otro sen en la mía aparece como sin arremita en amarillo aparece sin y menos 1 usted apriete y luego le da el valor de 0.42 ok y ahí me dice que el resultado de esa operación de la operación de es gama como resultado 24 coma 83 grados profesor esto se puede hacer en en exit también si también lo podemos hacer ya pero eso lo vamos a hacer la mañana eh mañana no pasado mañana pasado mañana lo vamos a hacer con excel también eso para que vea como hay que hacer ese trabajo hay que tener mucho cuidado con los radiales y pasar la hora a a grados pero también se puede resolver y ahí usted el día del certamen verá si lo hace con con calculadora o con el excel pero lo bueno es que tiene las opciones eh por ejemplo vamos a hacer ese ejercicio en ese este próximo jueves usando el éxodo usando la calculadora y veremos y de ahí ya nos vamos a coordenadas cartesianas como le comenté que es más fácil y nos da mayor facilidad para poder dar respuesta de cuando tengo por ejemplo la suma de muchos de muchos vectores imaginémonos que tengo que sumar cinco vectores diferentes imagínense hacer eso con la regla del paralelogramo se vuelve loco o la construcción triangular de esta forma va a ser mucho más sencillo y probablemente esto lo ha visto mira aquí nos vamos a desarrollar uno con construcción triangular por ejemplo y después que veamos esto ese mismo día lo vamos a hacer por cartesiana se da cuenta que hay una facilidad de hacer el ejercicio increíble entonces así va a partir la próxima clase ya ya que por tiempo me estoy pasando como tres minutitos los que llegaron al pasado ya muchachos esta es la clase del día de hoy de hoy que se va a partir